Estos poemas, así como se verá con un tono un poco irónico, porque incluso de esto con el tiempo la ironía te cura, ¿no? Dice, debiste padre llevarte aquella carta, una carta de recomendación no estorba a nadie. Nos costó difuntos mal encarados, arrogantes, muertos de risa unos, muertos de hambre otros, algunos pocos muertos de gloria. Nos costó velatorios enteros y lutos y sermones para dormir a un muerto y hasta fiestas con el muerto izado, si tú supieras. Nos costó no sólo un muerto, padre, muertos y muertos con los mismos nombres, vida y milagros. Nos costó viudas, viudos muy pocos. De los huérfanos ni te hablo, dinastías de lágrimas nos ha costado. Y cuando conseguimos que un pobre muerto, un muerto de solemnidad, padre, hable por ti, tú ya estás muerto. Y para acabar de este día...